hola hoy les voy a compartir algo que creo que nunca nunca en la vida en la historia de mi canal les he compartido y es como este lado de negocios a este lado de aprendizajes como creadora de contenido he aprendido varias cosas o sea no ha sido algo así gigante a gran escala porque así lo he querido verdaderamente no he querido crecer así exponencialmente no por lo menos hasta ahora porque me gusta ser chiquita me gusta tener contacto directo uno a uno con las personas que ven mi contenido que me comentan como que tengo la posibilidad de responderle a todo el mundo y me encanta eso en por eso digo que así de chiquita estoy perfecta hasta el momento no porque si me pongo a pensar y lo he pensado muchísimas veces y ya lo ha hablado como la grandeza no cuando estamos hablando siempre como que vemos casos de éxito o relacionamos el éxito con números gigantes de esos canales que dicen 100 mil un millón al inicio aspirado a eso pero luego cuando vi que en realidad no era sólo postear contenido sino con cómo conectar con la gente me di cuenta que tener números así de gigantes como que no sé si me permitiría eso que tanto me gusta y es el uno a uno ya me hice amiga de varias chicas que ven contenido y somos un circulito somos yo me sé todos los nombres de cada una las tengo o sea yo he tenido llamadas casi con con todas las que todas las personas que me han escrito y me han dicho me gusta lo que haces a mí me gusta conocer las personas que ven lo que lo que lo que soy yo o sea y lo que yo comparto no así que bueno ahora sí les voy a compartir como unas cositas de cómo ha sido ser creadora de contenido que aprendió bastantes cositas lo primero vieron yo el año pasado yo contraté un editor y un chico que me hacía las thumbnails entonces en el caso de ellos ellos primero no tenían las ganas que yo quería segundo cuando uno contrata un editor tiene que pedirles un proyecto primero tienes que pasarle como el rol así el vídeo así tal cual como yo le estoy grabando ahora mismo el editor lo recibe el posible editor y dice yo lo podría editar así no y entonces él te dice y tú ves su trabajo y tú dices si editas como me gusta o no no edita como me gusta siguiente persona es como que yo por lo menos ya cuando comienzo con un editor yo ya le entrego son carpetas cada canal tiene como su marca personal como su firma su blueprint lo que se llama yo manejo ciertos colores yo manejo cierta letra como que es maltrato de mantenerme en el estándar para que mi imagen como osito autodidacta se relacione con colores pasteles como con ternura con chistes o sea todo lo que soy yo también se debe expresar en todo el arte que esté con lo que esté relacionado yo no luego el ser self compassion and just keep showing up es que el anterior fue un tema fuerte debimos comenzar por otro tema más suave pero en cuanto al self compassion el ser con creador de contenido requiere mucha disciplina muchísima disciplina muchísimo commitment compromiso y uno hay momentos en que obviamente la vida se pone un poquito más ocupada uno hay veces que tiene como momentos emocionales muy fuertes ya tengo que decir como bueno dejé de hacer vídeo durante dos semanas pero aunque tú en el voy a seguir haciéndolo porque me gusta me gusta seguir ahí ahí es como en mi vida en todo soy así una de mis lemas de vida siempre es como keep showing up que siempre estar o sea yo aquí estoy de verdad a mis amigas a mi familia y a mis suscriptoras si me mandan un mensajito yo juro que así sea hoy o dentro de tres días te voy a responder pero uno de mis demás es ese yo quiero ser constante en la vida de otros no to keep showing up entonces por eso me gusta como checar los procesos de aprendizaje de mis suscriptoras y por eso estoy tan a gusto de tener tan poquitas suscriptoras porque logro enviarle un mensajito allá che cómo seguís con eso si te envío un mensajito si te pido que hagamos una video llamada si subo un vídeo como que se refleja no luego tenemos en wordpress ok yo antes tenía un website que estaba en wordpress y yo compré el dominio un dominio es como una página web no y de esa página web luego yo empecé a postear en esa página web pero pues obviamente yo como reviso las views o las visitas que tiene mi página web o que tenían por lo menos y no me parecian tan buenas y bueno obviamente tenías que hacer posicionamiento con el search engine optimization y todo eso pero yo sé mucho de postear y no tanto de como el marketing y el propagar y todo eso of course es un error que tengo yo pero es que ya es mucho o sea eso debe ser emprendedora es difícil amigues entonces el caso es cuando yo veo que tiene pocas views empiezo a conocer plataformas como medium como sub stack donde están todos los bloggers o sea wordpress están muchos bloggers muchas personas tienen como su dominio o su website con wordpress pero la magia sub stack es como un facebook entonces es un facebook que en lugar de ver post son para bloggers entonces yo mi website que es un blog pues en lugar de que sea un website independiente al que muy probablemente nadie vaya a ir pues mover todo eso en lugar de pagar un dominio pues moverlo a un lugar donde tipo facebook que seguramente va a tener muchas más visitas luego hacer lo que yo quiero versus lo que el usuario quiere y eso ha sido re difícil para mí de verdad yo tengo un problemilla y es que hago lo que se me da la gana pero a mí me pasa que muchas veces muchas veces las personas me han dicho como ve a tiktok has vídeos más cortos has vídeos más entretenidos y yo de verdad que no le estoy dando al usuario lo que es lo que quiere porque yo sé que los usuarios tienen entretenimiento quieren pelotudeces quieren contenidos cortitos quieren muchas cosas que yo no estoy proveyendo proviendo como creadora no yo lo soy yo sé que tengo mis errores llenas obviamente muchas personas me han hecho el comentario como podrías crecer más si haces esto no y hacer lo que yo quiero por ejemplo hacer vídeos largos para hacer vídeos imperfeccionistas dejar las miniaturas sin editar o sea si ustedes se dan cuenta las miniaturas de mi canal las estoy renovando entonces ya no son perfectas sino que ahora son imperfectas soy yo haciendo y otra cosa que los usuarios me han dicho que ocurre con el coreano y mi canal muchos de mis vídeos están enfocados en coreano es que me doy cuenta que muchas de las personas que me ven por lo que yo hablo español son latinoamericanas y son países de bajo recurso en la mayoría o sea nuestros países no son así el primer mundo donde sabemos que personas pueden tener las mejores oportunidades no y entonces yo teniendo conversaciones con mis viewers como les cuento hablar con la persona que está viendo yo les pregunto seguís con el coreano y me dicen no lo dejé y veo ese patrón repetidamente veo ese patrón que me dicen yo lo dejé porque tengo que trabajar yo lo dejé porque me tengo que enfocar en el inglés porque no tengo las ganas después de trabajar todo el día lo dejé y entonces el coreano a fin de cuentas nos termina siendo un idioma tan fundamental o sea verdaderamente a fin de cuentas tenemos que sobrevivir y no nos damos o sea yo me puedo dar el gusto de estudiar coreano yo me lo puedo dar y me gusta pero hay muchas personas en latinoamérica que no se pueden dar el gusto de poder hacer lo que ellos quieren que es aprender coreano que es porque les gusta el coreano como suena con los doramas todo eso y abandonan lo que les gusta y aceptan lo que les toca entonces lo que les toca es el inglés y conociendo a mis suscriptoras yo digo ellas lo que necesitan es inglés y yo aquí creando un canal de coreano entonces eso no sé si no va a cambiar al inglés pero si tienen opiniones de que les gustaría que yo hiciese en el canal por favor déjenmelo aquí o sea yo sé que les acabo de decir que yo hago lo que se me dé la gana pero estoy cambiando de una mujer que está en progreso yo yo aquí esto también se conecta con otra cosita que lo voy a mencionar de una vez y es que hace poquito hace como que les digo 12 semanas atrás de grabar este vídeo me doy cuenta una self realization de eso cuando te das cuenta de algo como guau algo que vuela tu cabeza así porque yo hasta el momento como que era muy muy egoísta muy egocéntrica mejor dicho esa sería como la palabra correcta o sea hay personas que me están escuchando y que bueno les sirve lo que yo estoy diciendo pero hay muchas personas en el mundo que no se comparten y que está bueno lo que piensan muchas personas que están haciendo algo más interesante que yo y que egoísta de mi parte como postear 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 sobre mí sobre mis aprendizajes mi vida y no conectar con las personas que me ven no entonces he estado haciendo como más esa transición desde hace dos semanas por eso cree en mi comunidad en discord por querer dejar eso de mí que era como tú self como self center que es todo sobre mí no yo subí un vídeo en el que yo hablo de catia chazarreta la mujer que viaja al espacio a sus 26 años la historia de ella me cambió la vida o sea de verdad que ella contase que ella no volvió a ser la misma una vez salió de la tierra estuvo durante seis minutos en el espacio la cabeza la cabeza uno le ve uno ya no piensa que por ejemplo que se cayó la gaseosa es un desastre uno ya no piensa que voy tarde para tal parte es un desastre es una catástrofe no uno ya ve y todas las cosas como es una pequeñez yo digo me estoy matando la cabeza por esto cuando en realidad la vida es tan sencilla como que nos hacemos la pelota la vida tan pelota y nos criticamos los unos a los otros diciendo tú eres diferente a mí yo soy más inteligente que vos tan 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 cuando en realidad no es que es que a mí me voló la cabeza eso de tener perspectiva de astronauta me voló la cabeza por eso estoy como ya relajada muy muy relajada yo siempre ando relajada así como tranqui todo tranqui pero últimamente ando más pensando en los otros ya no ya no tanto en mí en mis asuntos en lo que yo quiero aprender en lo mucho que yo quiero progresar sino en lo mucho que yo quiero ayudar lo único que yo veo es como como hago que los otros crezcan conmigo si yo estoy creciendo si yo tengo un privilegio quiero que también otras personas lo tengan independientemente de donde sea no entonces si me quieres escribir adelante me encanta charlar con la gente no y nos vemos en el próximo vídeo ya saben si tienen algún comentario abajito mil gracias por ver bye